Bienvenidos a Asunboxing, hoy vengo a traeros el análisis a fondo del Sony Xperia Z2 Bueno, para comenzar este análisis a fondo vamos a empezar por un pequeño unboxing aunque ya en otro vídeo hice un unboxing y ya sabéis más o menos lo que lleva pero para aquellos que no lo vieron y para aclarar algunas cosas que quedaron en duda vamos a hacerlo de nuevo rápidamente La caja lo que tiene directamente, nada más abridla, lo primero el teléfono y luego una vez lo abrimos nos trae el cargador de corriente, el cable USB, micro USB y por aquí tiene unos auriculares estándar que no son los auriculares de cancelación de ruido muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué no trae los auriculares de cancelación de ruido mucha gente ha visto que decía en los comentarios que eso era imposible, que todos lo traían y no es así, hay versiones del Xperia Z2 que vienen con estos auriculares hay otras versiones que vienen con los de cancelación de ruido que valen 60€ y hay otras que vienen con el cargador de carga por contacto y otras que vienen con la Sony Smartband así que no todos vienen con los de cancelación de ruido porque he visto en los comentarios del otro vídeo mucha gente diciendo que en todos venía y no viene en todos puede que venga, depende del país, depende de la tienda en la que lo compréis, la oferta que tenga puede traer diferentes accesorios y no tiene por qué venir en todos los auriculares de cancelación de ruido por último en la caja veis como aquí vienen lo típico, la guía de inicio, la carta de garantía y todas estas cositas vamos a dar también un pequeño repaso al diseño del teléfono y como veis en la parte frontal nos encontramos con una pantalla de 5,2 pulgadas cuyo panel es IPS a diferencia de las anteriores versiones que eran TFT así que ha mejorado muchísimo la calidad de la pantalla, ya lo veremos posteriormente tenemos también una cámara de 2,2 megapíxeles capaz de grabar a Full HD para las videoconferencias y demás y aquí arriba pues como siempre un LED de notificaciones que es como una barrita el Xperia Z2 cuenta con dos altavoces estéreos, uno que estaría aquí debajo, en esta línea de aquí y otro que estaría justo aquí de arriba, ves que son muy finitos y que están justo al borde del terminal la parte trasera del Xperia Z2 veis que es muy bonita, es de cristal templado y a mí me ha encantado además los bordes son de aluminio, es muy compacto, si lo veis su construcción es muy bonita y además se nota que es a la vez resistente creo que el diseño del Z2 es uno de los diseños más acertados de los teléfonos de gama alta este año y si no fuese, porque para mi gusto es un pelín grande, se va demasiado quizás para lo que estoy acostumbrado, si no fuese por eso creo que sería el que más me gustaría de todos otro defectillo que tiene es que quizás los marcos no están tan bien aprovechados como me gustaría es cierto que con respecto al Z1 pues tenemos más o menos en el mismo tamaño más pantalla, 5,2 en lugar de 5, sin embargo todavía yo veo demasiado marco aquí deberíamos reducir casi al mínimo y por arriba también se puede reducir bastante creo yo en la parte de atrás además del logo de Sony nos encontramos con una cámara de 20,7 megapíxeles cuyo sensor es un Sony Exmor RS, lo que nos va a proporcionar una fotografía muy buena que ya veréis dentro de un ratito además tenemos aquí con un flash LED que ya veis que a diferencia de muchos modelos no es doble flash LED, es un flash LED normal en la parte de arriba tenemos el micrófono de cancelación de ruido así como el jack 3,5 milímetros para los auriculares debajo tenemos el micrófono y también tenemos este huequecito de aquí que nos sirve pues para poder ponerle una cuerdecita o algo así y poder llevarlo colgado si llevamos en una mochila o lo que sea pues amarrado para evitar que se nos caiga en el lateral izquierdo tenemos una tapa que no dos como en la versión anterior como el Z1 o el Z1 Compact tenían dos tapas ahora es una y lo que cubren es el conector micro USB y el slot para la tarjeta micro SIM esto de que tenga solamente una tapa realmente está bien ya lo dije en el anterior vídeo es más fácil que una tapa se cubra perfectamente que sean dos las que tienen que encajar a la perfección porque si luego mojamos el teléfono no puede entrarle agua ni nada de eso entonces pues realmente es una evolución con respecto a la versión anterior mucha gente dice bueno pero es que si se te rompe entonces queda un hueco más grande, libre, que tal bueno pues yo no, cuando me compro un teléfono estoy pensando en que se me va a romper y si se me rompe lo más lógico es que para no perder la impermeabilidad del teléfono la repare inmediatamente o sea que no lo veo yo realmente es un serio problema ni estético ni nada, para mí queda bastante bien y esto es un acierto que tenga una tapa y no dos ¿Cuántas dimensiones? aquí lo tenéis al lado de un Nexus 5 y para mi gusto es demasiado grande pero al igual que el HTC One M8, el S5 y todos los teléfonos que están saliendo este año el OnePlus One por supuesto que es el más grande de todos para mí es demasiado grande aunque a simple vista lo veáis bueno tampoco hay tanta diferencia tal y cual yo si lo noto llevándolo en el bolsillo se nota que es más grande y incomoda en ciertas situaciones cuando te sientas y demás se nota que es más incómodo uno se adapta y lo puede manejar sin problemas pero también hay que reconocer que por lo menos para mí, para mi gusto personal el tamaño perfecto es el del Nexus 5 además se nota bastante también la diferencia de peso el Nexus 5 es una pluma al lado de un teléfono como el Xperia Z2 bueno la pantalla es una de las cosas que más destacaría yo del Xperia Z2 porque es una de las cosas que más me ha gustado la calidad de la pantalla es increíble como ya os decía anteriormente tenemos una pantalla de 5,2 pulgadas con un panel IPS y con resolución Full HD 1080p deciros de esta pantalla mientras vemos un vídeo que tiene una cualidad que a mí me ha gustado mucho que es que compensa los colores ya sabéis que las pantallas IPS muchas veces tienden a algunos colores por ejemplo los tonos amarillentos, tonos verdosos veis que se compensan muy bien todos los colores y no hay predominancia de ninguno de ellos esto a mí me ha encantado y me alucina la calidad de verdad que está muy muy bien para ver vídeos para ver fotos, para navegar por internet comparado por ejemplo con la pantalla de mi Nexus 5 es muy muy superior otra cosa de esta pantalla que me ha sorprendido gratamente es su visión desde diferentes ángulos es una cosa que en Sony se han tomado muy en serio porque se le criticó mucho al Xperia Z y al Z1 de modo que ya veis como en esta ocasión la visión desde los ángulos evitando los reflejos por supuesto de los focos se ve perfectamente incluso de lado una cosa que no quiero dejar de mostrar es la capacidad que tiene la pantalla para verse bien desde diferentes ángulos aquí a la derecha tenemos al Xperia Z2 y a la izquierda el Nexus 5 y fijaros en el detalle de que el Nexus 5 tiene por encima como una especie de capa blanquecina lo veis tumbado y de repente es como si tuviese una especie de capa por encima no se ve bien como de frente sin embargo con el Xperia Z2 eso no ocurre prácticamente ves que el color cambia muy poco o nada visto desde diferentes ángulos visto de frente o visto tumbado si lo veis en persona se nota muchísimo esa capa de la que os hablo que parece como si tuviese una capa blanquecina encima el Nexus 5 en este sentido es una maravilla y os aseguro que el Z2 es muy superior a muchos otros teléfonos en cuanto a pantalla el sonido os aseguro que es otro de los puntos fuertes de este teléfono y al tener altavoces estéreos es muy superior a otros muchos teléfonos del mercado os voy a poner un poco de alguna canción para que lo escuchéis volumen al máximo y a pesar de que la calidad de sonido del Xperia Z2 es buenísima y está por encima de prácticamente la mayoría de teléfonos de gama alta del mercado hay que reconocer que el HTC One M8 está aún por encima un pelín por encima del Xperia Z2 os voy a demostrar que el volumen está al máximo en los dos terminales ahí está el máximo y aquí también lo vamos a poner al máximo este es el Xperia Z2 y aquí tenemos el HTC One M8 reproduciendo la misma canción también hay que tener en cuenta que gracias a que los altavozes están integrados en este lateral cuando cogemos el teléfono así para jugar o cuando lo cogemos así para escribir no taponamos en ningún momento el altavoz porque ni está justo debajo ya veis que si yo pongo aquí el dedo no se nota y si agarro así pues tampoco se nota prácticamente que yo esté taponando el sonido la única forma de taponarlo sería agarrarlo así pero obviamente así no vamos a agarrar el teléfono así que están muy bien colocados estratégicamente los altavoces para que no los tapemos mientras los usamos otra ventaja del Xperia Z2 es que si nos veremos a apartados de ajustes y luego a sonido tenemos efectos de sonido y mejoras que nos servirán pues por ejemplo para aumentar un poco la calidad del sonido o para aumentar incluso el volumen también tenemos ecualizador donde podemos personalizar por ejemplo incrementar los bajos como en este caso yo lo tengo puesto podemos poner el estilo que queramos también tenemos por aquí algunas funciones como por ejemplo el X-Loud que lo que consigue es que el sonido máximo sea superior sin perder prácticamente casi nada de calidad otra cosa de las que me habéis dicho que analiza a fondo era la cámara que os gustaría saber mucho más sobre la cámara y la cámara tengo que decir que es una cámara de 20,7 megapíxeles que cumple muy bien y que saca fotos de muy buena calidad una vez más os digo que superior también este aspecto por ejemplo el Nexus 5 comparo tanto con el Nexus 5 porque es el teléfono que yo he utilizado durante los últimos meses y es el que tengo como referencia lo digo porque después mucha gente me dice ¿por qué comparas tanto con el Nexus 5? bueno pues porque es el teléfono que yo tengo y el que utilizo como referencia aquí tenemos la cámara y la cámara por ejemplo aquí tenemos lo típico el modo manual en este modo podemos configurar prácticamente cualquier configuración de la cámara aquí tenemos por ejemplo los distintos modos de escena donde podemos utilizar pues el modo piel suave ya sabéis para que salga así más suavizada cuando vamos a hacer un selfie están tan de moda ahora el modo paisaje, el modo HDR, el modo noche aquí también tenemos el balance de blanco o la exposición el flash por supuesto si queremos reduciendo ojos rojos, flash de relleno, flash automático lo que sea tenemos también por aquí el modo automático superior que es el modo para no complicarse la vida lo que yo llamo ¿no? si os vais de excursión o lo que sea no queréis que estar tocando parámetros el ISO y todo este tipo de cosas ponéis el modo automático superior y el automáticamente si os acercáis a un producto mucho automáticamente os activa el modo macro si hay un fondo muy blanco automáticamente se pone el modo documento para captar bien las letras si por ejemplo nota bastante luz y un paisaje muy abierto pues lo pone en modo paisaje el siguiente modo que vamos a ver es el vídeo time shift que lo que hace es grabar en cámara lenta a 120 fotogramas por segundo y así conseguimos un efecto de cámara lenta bastante bueno bastante suavizado una vez tenemos el vídeo grabado veis como aquí nos aparece una especie de menudo donde nosotros podemos marcar el sitio donde queremos que empiece la cámara lenta en este caso yo voy a ponerlo por ejemplo aquí cuando ya ha empezado a verterse un poco de este zumo veréis como empieza normal la velocidad del vídeo y luego cuando lleguemos a este apartado pues empieza a ralentizarse ahí lo es podéis alargar o acortar este tiempo y otra cosa que tiene el Xperia C2 2 que no tienen muchos otros teléfonos que consiguen el efecto cámara lenta es que no solamente podemos poner un espacio sino dos por ejemplo nosotros aquí tenemos este espacio que lo hemos puesto a cámara lenta pero queremos otra parte aquí entonces dejamos pulsado y veis como me aparece otro sensor y podemos añadir pues dos, tres o los que queramos por ejemplo aquí puedo poner otro incluso y si quiero quitarlo simplemente con juntar los dos puntos veis que desaparece la verdad es que se nota que está grabado a 120 fotogramas por segundo la calidad es muy buena la cámara lenta está bastante conseguida y me encanta esto de poder añadir varios puntos no es como por ejemplo en el iPhone que solamente podríamos añadir uno así que me gusta, me gusta esta opción bastante una vez terminado por supuesto le damos aquí y el vídeo se exporta, se guarda y podemos compartirlo con nuestros amigos o lo que queramos el modo de fondo desenfocado podríamos decir que sin duda es uno de los que están de moda este año todos los teléfonos de gama alta lo tienen y el IPRZ2 no va a ser menos así que ya veis que es muy sencillo de utilizar simplemente le hacemos clic por ejemplo aquí a la lata le vamos a hacer una foto veis que toma dos fotos una enfocando el fondo y otra enfocando el primer plano para luego permitirnos hacer el efecto de fondo desenfocado y aquí lo tenéis simplemente veis que hemos tomado una foto normal si yo voy dándole hacia abajo el fondo se enfoca y sin embargo si lo voy dando hacia arriba se va desenfocando hasta el punto que yo quiera consiguiendo este efecto de cámara refle y por cierto este efecto lo hace muchísimo mejor que el Nexus 5 que también lo he incluido hace poco y en este aspecto pues también es superior podéis tener diferentes modos de desenfoque por ejemplo este de aquí que parece como de velocidad si hacéis por ejemplo una foto a una moto en un circuito o a un coche que va a alta velocidad y tal el desenfoque en vez de ser un desenfoque gaussiano sería un desenfoque de movimiento y además puede ser horizontal o puede ser vertical como por ejemplo de una caída o lo que sea en esta foto no se nota demasiado pero os aseguro que si lo hacéis a la aire libre o lo que sea pues sí que vais a notar bastante más este efecto yo diría que está bastante bien conseguido el efecto de fondo desenfocado ya os dejaré algunas otras fotos para que podáis ver que tal funciona una vez termináis por supuesto le dais aquí y ya la tenéis lista los modos de realidad aumentada y Time Shift Verse ya no es ninguna novedad pero bueno os lo explico así por encima el modo de realidad aumentada este ya lo hemos visto muchas veces le dijimos por ejemplo los de endecillos y como veis ahí aparecen unos de endecillos que además en la versión del Z2 pues ya tienen sonido y en la versión por ejemplo del Z1 no lo tenía además pues podéis moverlo ya sabéis y podéis hacer una foto, un vídeo, lo que queráis con los de endecillos ahí el modo Time Shift Verse también lo he mostrado ya anteriormente y por ejemplo en el análisis del Z1 Compact y esto simplemente lo que hace es que toma como 60 fotografías en prácticamente un segundo o dos le damos aquí y ahí veis la gran cantidad de fotografías que toma antes y después del momento en el que tú pulsas el botón de forma que así puedes pillar justo la que tú quieras lo bueno de esto es que por ejemplo si os vais a hacer fotos a motos de carrera o a los niños por ejemplo o a vuestra mascota que está en movimiento constantemente normalmente estas fotos suelen salir movidas entonces si utilizáis el modo Time Shift Verse os va a hacer un montón de fotos y está claro que alguna de ellas tiene que salir bien alguna se habrá congelado la imagen perfectamente y no sale movida ni nada así que para eso sirve esta opción tú aquí vas marcando eliges la foto que más te guste la que mejor que es ahí la vas comprobando y después le das aquí y te quedas con la que más te ha gustado muchos de vosotros también me habéis pedido que explique el vídeo 4K que el vídeo 4K que ponga una prueba de vídeo en 4K y lo que puedo deciros antes que nada es que el vídeo 4K no tiene sentido si no tenéis una pantalla 4K porque no vais a notar diferencias si yo por ejemplo grabo un vídeo 4K y lo grabo a 1080p y lo veo los dos aquí en el Sony Xperia Z2 los dos los ve iguales prácticamente iguales ¿cuál es la única diferencia? la única diferencia es que con el vídeo 4K si hacéis zoom pues conservarán mejor la resolución la nitidez no se desenfocará no se verá pixelado gracias a la resolución más grande al hacer zoom en el vídeo pero si no lo hacéis y no utilizáis el zoom ni nada realmente 1080p o 4K si vuestra pantalla no es 4K no vais a notar ninguna diferencia lo que sí quiero que veáis por ejemplo yo tengo aquí un vídeo 4K y yo le voy a dar zoom que simplemente hago así y hago zoom ahí podéis ver por ejemplo pues las flores y todo esto ¿vale? ahí podéis apreciar más o menos la nitidez de la imagen pues veréis que la nitidez es mayor aunque yo haga zoom pues se conserva mejor la nitidez de la imagen y demás otra cosa que voy a hacer también es dejarlo en la descripción del vídeo y también en el foro un enlace a un vídeo que voy a grabar en 4K ¿por qué lo voy a hacer así? lo voy a poner en un vídeo aparte para que podáis verlo realmente en 4K si es que tenéis la posibilidad porque si yo cojo y grabo un vídeo a 4K y lo pongo en este vídeo que está grabado con mi cámara 1080 y lo he renderizado a 1080 al final se ha reducido y ha perdido la calidad así que no tiene ningún sentido de forma que yo voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo voy a subir directamente el vídeo en crudo 4K sin tocarlo sin modificarlo y sin nada y así podéis ver la nitidez y la claridad que tiene este tipo de vídeo que la verdad es que está muy bien y está muy conseguido como no podía ser de otra manera el nuevo Booking Cine de Sony también viene con la última versión de Android que es la versión KitKat 4.4 o .2 también como os he comentado en alguna ocasión trae una capa de personalización de Sony que yo agradezco que no sea demasiado agresiva es una capa bastante liviana y que recuerda mucho a la capa de Android puro lo que sí que tiene algunas cosas para personalizarla como lo son por ejemplo que tenemos aquí los ajustes rápidos editables le podemos dar a editar y elegir qué funciones son las que más utilizamos y pulsándola simplemente pues hacer que nos aparezca directamente aquí en la barra de ajustes rápidos otra de las cosas que podemos personalizar en el Xperia Z2 es por ejemplo el launcher trae uno que es el launcher de inicio simple que lo que hace es simplificar al máximo nuestro teléfono de forma que se puede utilizar prácticamente por cualquier persona incluso por personas mayores o niños si queremos salir de esta opción simplemente nos venimos a ajustes salir de inicio simple y volveríamos a cualquiera de los launcher que nosotros tenemos yo personalmente sigo utilizando el launcher de Google Now que considero que sigue siendo el mejor veis que aquí sigue teniendo el Google Now a la izquierda y a la derecha pues yo he puesto los iconos que yo he querido ya os digo que realmente no hay tanta diferencia entre este y el launcher del Xperia la única diferencia es que tenemos por ejemplo los iconos que son más grandes y bueno cambia un poco alguno de los iconos no tenemos a la izquierda tampoco esa opción de ordenar alfabeticamente y todo eso pero personalmente pues yo lo prefiero ya esto es una cuestión de gusto de todas formas por si os interesa yo os dejaré en la descripción del vídeo como siempre el enlace directo al launcher de Google Now otra cosa que yo personalizo siempre es el teclado y simplemente porque el teclado de Xperia ya sabéis que deja un espacio demasiado pequeño con todas estas opciones de por aquí con los emoticonos y todo eso aunque se puede desactivar esta carita de aquí para los emoticonos todavía la barra de espacio es bastante más pequeña que la de un teclado normal sin embargo en el teclado de Google podéis ver que la barra de espaciador es bastante más grande y así cuando estemos escribiendo no tendremos ese error que pasa muchas veces que estamos dándole al punto en lugar del espacio o a la coma o lo que sea así que en este caso yo me quedo con este y también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en el foro por si os interesa descargarlo otra cosa que me gustaría destacar es que podemos despertar el teléfono dándole un doble tap en la pantalla para así desbloquearlo yo creo que esto es algo que deberían de incluir ya todos los teléfonos sin embargo no es así deciros que para activarlo tendríais que ir a pantalla y aquí debajo fijaros que hay una opción que dice puntee para activar y esto pues lo marcáis y así ya con el doble tap en pantalla se despierta esto lo hace el G2 y lo hacen otros muchos teléfonos pero la verdad es que no tantos como a mí me gustaría así que que sepáis que el Z2 sí que tiene esta opción y a mí me parece muy práctica destacar que el Xperia Z2 tiene una funcionalidad que también tiene el Z1 y el Z1 Compact que es que cuando pulsamos aquí nos permite abrir una aplicación por ejemplo aquí podemos abrir un navegador y se abre en una multiventana entonces podemos aquí acceder a cualquier página web y bueno pues podemos moverlo pues podemos redimensionar la ventana también y ponerla aquí mientras que estamos haciendo otras cosas pues podemos tener aquí alguna página web incluso si vemos que nos molesta en un momento determinado lo ponemos aquí o aquí debajo incluso y veis que esta ventanita pues no molesta para nada y podemos estar haciendo otras cosas podemos entrar a Twitter estar por aquí viendo algo y de repente pues nos interesa echar un vistazo por aquí pues lo podemos hacer también por ejemplo pues podemos tener alguna que otra función como una calculadora y eso no vale para cualquier aplicación vale solamente para las que tenemos en esta lista que son poquillas el calendario gemel y tal y alguna que otra más no se me puede olvidar de mencionar el led de notificaciones porque si no luego me crucificáis por no hablar de él simplemente comentar que como veis lo tenemos aquí arriba que es un led muy elegante y que además es RGB o sea que lo podemos encontrar un montón de colores y lo podemos configurar con aplicaciones como por ejemplo Lightflow aquí os dejo un ejemplo si hablamos de rendimiento por supuesto tenemos que mencionar su procesador Snapdragon 801 a 2,3 GHz y otra cosa que quiero mencionar muy importante la RAM que tiene ni más ni menos que 3 GB es algo que es bastante bueno porque no muchos teléfonos hoy en día tienen 3 GB de RAM la mayoría de gamas altas llegan solamente a 2 y en este caso tenemos 3 lo que va a permitir que podamos abrir muchas aplicaciones tengamos muchas aplicaciones cargadas en memoria aquí y podamos trabajar con todas ellas y pasar de una a otra sin ningún problema sin que el teléfono se sature sin que pierda fluidez y siga trabajando sin problema aquí podéis ver que el resultado es de 32.591 y bueno esto es un poco relativo puede llegar hasta 36.000 puede dar hasta 30.000 dependiendo es bastante oscilante dependiendo del número de aplicaciones que tengáis abiertas las baterías que tengáis y todo esto en definitiva más o menos tiene la equivalencia a cualquier de los teléfonos de gama alta del mercado como el Z1 Compact como el Xiaomi Mi 3 como el S5 como el HTC One M8 más que nada porque todos llevan el mismo procesador o muy similar que es el Snapdragon 801 es decir que una cosa muy positiva que he visto el 801 es que a pesar de que el rendimiento es muy similar al Snapdragon 800 sin embargo el Snapdragon 801 me ha gustado mucho porque se calienta menos y se nota bastante mucha gente me pregunta en los comentarios del otro vídeo si se calentaba mucho porque el Z1 se calentaba demasiado no sé qué no sé cuánto pues el Z2 yo he estado jugando bastantes horas os puedo decir que dos horas seguidas o más y se calienta pero bastante poco no os voy a decir que es una nevera obviamente pero se conserva bastante bien no se calienta no es molesto para la mano no quema ni nada de eso y ya os digo que está jugando hasta durante una o dos horas si probamos algunos juegos podremos observar que funciona perfectamente que no hay ningún tipo de tirón y que aunque juegue durante varias horas pues seguirá rendiendo bien sin tirones y sin nada los teléfonos Xperia el Z2 también cuenta con certificación IP58 lo que quiere decir que es resistente al polvo y al agua por supuesto antes de sumergirlo asegura siempre que tenga bien cerradas las tapas para que no le entre agua en ningún momento también destacar que aunque arriba tiene el hueco de los auriculares no hay ningún problema porque aunque se moje no le va a pasar nada una vez comprobado que está todo bien cerrado podemos sumergirlo y veis como no le pasa absolutamente nada lo podemos poner tanto boca arriba como boca abajo que mucha gente después me dice no es que no han mojado lo de los auriculares aunque dices que si se puede y tal pues ya veis que se puede mojar por ambos lados y no pasa nada una de las cualidades que tiene el Xperia Z2 al igual que el Z1 Compact es que repela el agua de la pantalla ya veis que en cuanto sale del agua veis como se va desprendiendo automáticamente y aún estando mojado todavía veis como yo puedo manejar la pantalla cosa que no pasaba por ejemplo con el Xperia Z o el Z1 en cuanto a batería deciros que el Xperia Z2 gracias a su gran tamaño cuenta con una batería ni más ni menos que de 3200 mAh lo que nos proporciona muchísimas horas de duración de batería sin tener ningún problema ni tener que conectarlo al cargador en ningún momento yo por ejemplo en los últimos días haciendo varias pruebas he estado comprobando que incluso haciendo un uso intensivo del teléfono podemos llegar a estar incluso dos días con un uso bajo y sin problema llega al final del día aunque hagamos un uso intensivo del teléfono si no utilizáis tanto la cámara y los juegos sobre todo os puedo asegurar que llega a las 6 horas de pantalla sin ningún problema porque yo lo he comprobado personalmente así que en cuanto a batería chapó por Sony muy muy bien conseguido y de verdad que a mí me ha encantado muchos me habéis preguntado por la radio porque es verdad que muchos teléfonos de gama alta hoy en día no traen radio sin embargo el Z2 sí que la tiene si entramos en el menú veréis que justo aquí tenemos la radio FM y nada simplemente como por supuesto en todos los teléfonos tenemos que tener unos auriculares con cable conectado que son los que harán de antena una vez hecho esto abrimos nuestra radio nos ponemos nuestros auriculares y funciona perfectamente yo la he estado probando y sin ningún problema se puede utilizar bastante bien la conectividad es algo que también se ha hablado muchísimo de este teléfono y tiene un fallo y es que el wifi que tiene tiene bastante poca potencia si entráis en el wifi tendréis que entrar aquí en ajustes avanzados y desactivar la opción optimización de wifi en cuanto al resto de opciones como bluetooth 4.0 NFC OTG y demás conexiones por supuesto que las tiene la soporta toda aquí podéis ver por ejemplo una prueba de soporte OTG hacemos con file commander y simplemente entrando en almacenamiento USB tenemos acceso a toda la música por ejemplo que tengo yo en este pendrive por supuesto pues también podemos conectarle un teclado o un ratón o cualquier otro periférico que se pueda enchufar por USB haciendo uso de un cable OTG fijaros como aquí en pantalla tenemos el ratón y podemos movernos podemos abrir el menú o lo que queramos en cuanto a conectividad también destacaría la carga por contacto por supuesto que no es exactamente como la carga inalámbrica la carga aquí pero sí que es muy similar simplemente con este conector de aquí que tiene un imán se dejaría caer encima de un dock en el caso del Xperia Z2 el dock es el DK36 lo podéis buscar en Amazon o lo que sea os dejaré un enlace si queréis en la descripción del vídeo y no es caro vale 20 y tantos euros creo que eran 28 euros o así y ahí tenéis pues un dock donde podéis dejar caer vuestro teléfono para ver películas o lo que sea y además pues se cargará a partir de aquí sin necesidad de enchufarle ningún cable ¿qué podemos decir como conclusión? como conclusión yo diría que es un teléfono que por lo menos estéticamente a mí me parece muy bonito la verdad es que tiene un acabado muy muy premium muy bonito que quizás para mi gusto es demasiado grande yo he dicho siempre que mi límite creo que está en el Nexus 5 por otro lado también destacaría que gracias a esto a que es más grande también tenemos una batería de 3200 mAh que nos permite llegar a final del día de sobra cosa que con el Nexus 5 por ejemplo se me hace imposible y además pues bueno una pantalla de 5,2 pulgadas un poco superior a lo que estamos acostumbrados también que se agradece que está bastante bien en cuanto a rendimiento fenomenal yo estoy muy contento con el rendimiento del teléfono funciona sin problemas estoy seguro de que va a cumplir todas vuestras expectativas así que nada esto ha sido todo por hoy si este vídeo os ha gustado por favor no olvidéis darle a me gusta que ya sabéis que eso a mí me ayuda muchísimo y suscribíos si no lo estáis ya para estar al día de muchos más análisis como este os recuerdo que en mi página web en el foro podréis preguntarme cualquier cosa referente a este teléfono o a cualquier otro y que además podéis seguirme a través de las redes sociales Twitter, Facebook y Google Plus ahí pues publico un montón de cosas interesantes sobre tecnología y que son cosas diferentes a las que digo en mis vídeos así que nada esto ha sido todo por hoy un saludo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!